Está muy bonito tu programa y dile al lecho a mano que si es soltero y que me canse una canción romántica y que me mande un beso. Jorge la rata los santo. Betsy. Él es soltero y él es Wendy. Mario. Que si eres soltero. Sí, claro, por el cuento Qué mentiroso eres, de veras ¿Y mi hermana qué? No, tu hermana es la de los domingos Ah, o sea que no para el cine de los domingos y ya En la alameda Como si fuera para irse a pasear a la alameda No, no, es para el relax del todo ¿Por qué me han tenido que golpearlo? Oye, nunca pensé que mi hermana fuera un spa ¡Qué bárbaro! Oye, por cierto, mi hermana